... ...despedida emotiva para Felipe López en su pleno número 200. El ya expresidente de la Diputación ha presidido su último pleno... ...para renunciar a su condición de diputado y responsable de la corporación. El ahora delegado del Gobierno andaluz ha agradecido la confianza... ...depositada en él para su nuevo cargo. Felipe López también ha mostrado su gratitud... ...a todos los que con él han trabajado con el objetivo de ser útiles a los ciudadanos. La responsabilidad de la presencia de la Diputación, que hoy acaba para mí... ...ha supuesto un honor y un extraordinario privilegio. Poder servir por un periodo prolongado de tiempo... ...a los legítimos intereses de nuestra tierra... ...y de sus ciudadanas y ciudadanos. En eso he puesto todo mi empeño y espero haber sido útil. ...y expresar sentimientos de gratitud a quienes han metido el hombro... ...para hacer realidad sueños y aspiraciones en muy diferentes campos... ...como una mejor red de carreteras, la construcción del recinto provincial de ferias y congresos... ...más equipamientos culturales y deportivos y sociales, infraestructuras y servicios básicos... ...para el bienestar de los ciudadanos, nuevos horizontes para el turismo de nuestra tierra... ...el parque tecnológico del aceite, el gobierno electrónico como aspiración... ...entre otros proyectos hechos realidad, algunos de ellos tangibles... ...otros de ellos no por intangibles menos importante. El que ha sido presidente de la Diputación desde 1995 dice seguir convencido... ...de la fortaleza y capacidades de la provincia y su gente. Por eso se define como un servidor público y afirma que los ciudadanos de la provincia... ...van a seguir siendo su preocupación y su ocupación. Los pasos que aún quedan por dar en la construcción del porvenir son por definición infinitos. La tarea siempre consiste en dedicar lo mejor de cada uno en ese empeño, en todas las circunstancias... ...si cabe más aún en estos momentos de dificultad como los que vivimos. Yo he repetido siempre una frase que dijo un viejo dirigente centroeuropeo... ...no nos vencen las dificultades, nos vencen la resignación. Bien, en ningún caso, ni hemos estado ni vamos a estar resignados ante las dificultades. Los grupos de la oposición también han tenido palabras y gestos de agradecimiento hacia el expresidente. Izquierda Unida y PP le han deseado buena suerte. El Partido Popular ha resaltado la actitud de respeto del dirigente. Nunca, jamás, cuando he tenido que hacer alguna solicitud, cuando he tenido que coger y girarle... ...algún tipo de comentario, alguna pregunta, he tenido una evasiva o está de viaje o no puede... ...jamás de los jamases siempre ha dejado lo que tuviera que hacer y se ha puesto en contacto conmigo. Ese tipo de cuestiones que pudiera parecer al generar de los humanos que es normal, no es normal. Por eso, desde ese punto de vista, creo que esta institución pierde un gran baluarte desde ese punto de vista. Desde el punto de vista del saber hacer, desde el punto de vista de coordinar voluntarios... ...desde el punto de vista de coordinar siempre en pro del interés general. Le deseamos muchísima salud en lo personal y también muchísima suerte en su nuevo cargo. Y como el propio delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía lo ha expresado, pues quisiéramos agogernos a sus palabras para que realmente, a partir de este momento, sea el delegado de Gobierno de toda la provincia. El Grupo Socialista asegura que ha sido un lujo trabajar con Felipe López y ha destacado su liderazgo y la capacidad de unir fuerzas a la hora de impulsar iniciativas. Incansable trabajador, capaz de crear equipo, de contagiar ilusión por lo público y por nuestra provincia. Gracias, presidente. De ti hemos aprendido mucho. Espero y esperamos seguir haciéndolo. Te deseamos la mejor de las fortunas. Seguro de que desde tus nuevas responsabilidades seguirás haciendo lo mejor que sabes hacer. Imaginar, como tú bien dices, y trabajar. Para poner a nuestra provincia donde se merece. Ahora, la Corporación Provincial deberá reunirse dentro de los próximos diez días para elegir al nuevo presidente. De momento, Moisés Muñoz, el vicepresidente de Hacienda, ha asumido las competencias de forma provisional y aceptará ser el nuevo responsable de la corporación en el próximo pleno.